¿Qué es la parte jurídica? Uno porque es un tema que me gusta y otro porque es un tema que creo que es básico y fundamental, tanto para la parte jurídica como para la parte médica. Que la parte jurídica sepa la problemática que tenemos diaria y nosotros a su vez transmitir nuestras inquietudes y a veces también entenderles a ellos algunas sentencias que nos resultan contradictorias. Por un lado es positivo, hay un aspecto negativo que yo pensaba que iba a venir más gente, sobre todo desde el ámbito médico, porque tratamos algunos temas que fueron bastante conflictivos y dolorosos en el hospital. Desde el punto de vista de cómo se están desarrollando, a mí me están gustando mucho porque son muy prácticas. Al final discutimos casos prácticos. A ver, en aquellos aspectos que son claros me han quedado más claros, pero hay algunos aspectos que han quedado nebulosos y que incluso en las jornadas se ha visto que tampoco aún hay una definición clara. Sobre todo en mi entorno, que es el infantil, pues todo el tema del menor maduro, todo el tema de cuándo los niños tienen, hasta dónde tienen capacidad legal de decisión, hasta dónde debemos de contar con ellos, pero tampoco tienen capacidad legal. Incluso los aspectos de la tutorización, de la tutorización con padres separados, eso sí nos ha quedado muy claro. Cuando tú quieres trasladar un paciente de una zona hospital a otro y el paciente se niega, no nos ha quedado claro cómo podemos actuar de forma rápida y no esperando a que haya una sentencia que pueda tardar a lo mejor una semana. Hay épocas que puede ser diario el problema. Lo que pasa es que los casos significativos pueden ser a lo mejor diez al año, muy significativos de gente que estando bien, pues el mismo siendo capaz no se quiere ir a su casa o su familia no la quiere recibir en su casa. Pero el que tú quieras trasladar de un paciente de un sitio a otro o a un centro concertado, eso podemos tener una problemática todos los días. Establecer un protocolo claro para nuestros facultativos y nuestro personal, sobre todo trabajadores sociales. En el caso de traslado, por ejemplo, a un centro nuestro que tenemos a diez kilómetros del hospital y si el paciente es consciente y tú le propones y él no quiere, pues la alternativa que le ofrecemos es el alta voluntaria. Y si tampoco quiere hacer el alta voluntaria, entonces tendremos que ir al juzgado del contencioso administrativo.